Bien señores, momento de la entrevista del día de hoy. Lo tengo en la línea telefónica a Daniel Moyo, candidato electo, segundo concejal electo por el macrismo. Y bueno, lo vamos a entrevistar en el día de hoy. Nos va a contar un poquito cómo ves al Martín y cómo van a estar trabajando desde el Consejo Liberante. Muy buenos días, Daniel Moyo. Martín Suárez te saluda. ¿Cómo te va? Hola Martín. Buen día. ¿Cómo te va? El saludo para vos y todos los oyentes. Esta mañana gris, fea, ¿no? Parece que la primavera todavía no quiere instalarse con nosotros. Nos regala dos, tres días y se nos va, ¿no? Sí, la verdad que el tiempo está como muy cambiante con este fenómeno de la corriente del niño, que no tiene dos días buenos, tres días de lluvia, y así dicen que va a estar durante todo lo que resta del verano. Del verano, ¿no? Sí, sí. Está complicado el tiempo, está complicado. Los lavaderos deben estar bien, ¿viste? Porque con este tipo de cosas se ensucia el auto, tiene que lavarlo, después los dos días se vuelve a ensuciar, ¿no? Pero bueno, si sirve para generar trabajo, bienvenido. Bienvenido, sí, es verdad, Daniel. Bien, segundo concejal electo por el macrismo, ¿sí? Bueno, contanos cómo ves San Martín, en lo que tiene que ver con lo político, obviamente lo económico, lo social. En lo que tiene que ver con la estructura de San Martín la vemos toda, ¿no? San Martín, lamentablemente, es el vértice de la recorta que se ha generado entre una corriente muy positiva en todo lo que es zona norte. Basta, cuando vos entras ya de Pilar para abajo, te encontrarás que ha evolucionado absolutamente todo, lo que es Pilar, lo que es Tigre, y eso que son corrientes políticas distintas, Tigre, San Fernando, lo que es San Isidro, lo que para mí es París, lo que es Vicente López. Viene el corte, viene el quiebre, viene San Martín, y después vos ves la evolución de todo lo que es la zona oeste, ¿no? La gente lo ve eso, si llueve un poquitito más ahora, uno ve cómo está San Martín, hay que trabajar muchísimo, hay que ver de qué manera podemos mejorar y entregarle las tres o cuatro cosas que la gente nos ha pedido muchísimo a lo largo de estos días de campaña. La primera, la inseguridad. La seguridad ya no es más, es la inseguridad. Y después los servicios, ¿no? Yo camino muchísimo, yo nací en Billingwoods, Billingwoods, y tengo todas mis raíces y mis cosas y mis amigos en Billingwoods, y no sé, día por medio estoy por allí, si bien es cierto que ahora vivo en el centro de San Martín, pero tengo mis oficinas, mis locales, las casas de mis padres, allí en Billingwoods, y no hay servicios. Y que hoy en esta época y a esta altura de la vida la gente no tenga servicios, me parece que ya casi te diría pildando lo inhumano, ¿no? Donde vos tenés que conviven con un metro, esto te lo digo como ingeniero, yo soy ingeniero civil, que conviven a un metro de distancia el pozo negro donde mandamos las aguas hervidas, con el pozo donde tomamos el agua, donde tomamos el agua para beberla y bañarla, ¿no? Hay un metro de diferencia. O sea, no hay napa que no pueda ser penetrable por uno o por otro, agua de un lado para el otro, porque en un metro de diferencia cuando la estructura terrestre se mueve, ¿viste? Siempre hay alguna fisión. Es como el agua, ¿viste? Que camina y busca su lugar, ¿viste? Por algo está reglamentado que tiene que haber una distancia mínima, pero todo esto no se respeta. Ese es el San Martín que uno no quiere y ese es el San Martín que no es hacer política, es el que ves vos, Martín, el que ves tu productor y el que ve la gente. Ahora, Daniel, este año, viste que fue muy político, muy movido en cuanto a eso y acá hablamos con infinidades de candidatos, precandidatos, candidatos a concejales, etc. Y siempre este tema, nadie sabe decirte por qué a través de los años están faltando cloacas en San Martín, las obras que nunca llegan y han pasado diferentes gestiones, ¿no? Yo lo tengo muy claro, porque si vos no le mostrás y no le haces entender a la gente, pero le tenés que concientizar el prejuicio que tiene la gente, Martín, es decir, yo una de las veces que estuve por Billingur caminando, resulta que en Billingur conviven en un terreno que tiene 8,66 por 22, 32 seres humanos, son 7 familias. Entonces, si vos ahí no te sentás y no le concientizás del perjuicio que le está ocasionando esta convivencia de los dos pozos a la falta de servicio, ¿viste? Y solamente le hablás que lo más importante que le puede pasar en la vida es recibir el plan para poder... Yo no quiero ser duro, pero yo más de uno de los camioncitos que entregaba comida en los actos eleccionarios, a mí me hubiese gustado que ese camión se lo hubiese utilizado como pizarra y explica... Si yo no te comento el perjuicio que te trae fumar a los pulmones, vos fumás porque de golpea la raza y decís, probé un cigarrillo que rico que es. Cuando a vos te concientizaron con la tapa y la marquilla de todos los cigarrillos y te concientizan con todos los perjuicios que trae, resulta que se redujo el índice de fumadores en casi un 300%. Si vos no le concientizás a la gente el perjuicio que tiene de estar conviviendo de esta manera, la gente no lo sabe. Sí, ahora la consigna de Macri es cambiemos, ¿verdad, Daniel? Digo, ¿ustedes del Consejo Deliberante cómo van a trabajar para que vayan cambiando estas cosas? Se te cortó la primera oración, te pido disculpas. La primera oración no la escuché. Digo, de la consigna de Macri es cambiemos, ¿verdad? Sí. Y te preguntaba, ¿ustedes del Consejo Deliberante, como fuerza, en este caso de este espacio, vos por Ivoscus y obviamente representando también al macrismo, ¿cómo van a trabajar para cambiar estas cosas que son necesarias acá en San Martín? Mirá, yo creo que primero, en lo que a mí respecta, yo voy a trabajar muchísimo. San Martín, zona centro, San Martín, San Martín Ballester, San Martín desarrollado, ya todo el mundo lo conoce y lo ve, quizás tenemos que trabajar muchísimo en lo que es su organización, tenemos que trabajar muchísimo en lo que es el tránsito, en las horas pico, la entrada y salida de los chicos de la escuela, en todo ese tipo de cosas tenemos que trabajar y mucho. En cuanto a esto, de lo que hablábamos, yo voy a hacer un trabajo terrestre muy importante, concientizándolo, trabajándolo, trayendo profesionales, profesionales que me han acompañado a lo largo de mi vida como ingeniero civil, profesionales que son especialistas en este tipo de referencia y obviamente con propuestas que les voy a hacer llegar primero a través del Consejo Deliberante y segundo, yo no voy a ser un concejal que voy a utilizar los medios para sacar los trapitos al sol de las cosas que no hace bien Cato Podi. Cato Podi, Gabriel, que es el intendente de mi partido de San Martín, al que yo respeto, sabe cuáles son las cosas que están bien y las cosas que están mal y obviamente que prestará atención a cuando le podemos acercar propuestas que sirven para mejorar. Yo lo que quiero es que mejore San Martín. Yo tranquilamente, relatando los goles de Boca y trabajando como ingeniero, estaba muy cómodo en mi vida. Entré en esto, primero a pedido de Mauricio Macri, a quien le agradezco el apoyo y la deferencia que ha tenido por estas horas conmigo, y segundo, porque me cuesta horrores ver la involución de San Martín. Entonces, la única manera es tratar de mostrar y es tratar de que nos dejemos de joder de estar pensando en las chicanas, en las cosas políticas. Esta mañana en el ANSES de San Martín está todo empapelado del ANSES de San Martín, todo empapelado, que si votás a Macri viene el caos, que si votás a Macri viene esto, utilizaron las impresoras del ANSES, utilizaron las impresoras que son tuyas del Estado, las pintas que son tuyas, los papeles que son tuyos, y la gente está en la vereda mojándose. Eso es lo que no quiero, eso es lo que me jode, lo que me pone loco. Si querés, agarrá y pagáte un espacio en una radio y decí lo que quieras, de que si viene Macri viene el caos. Son los mismos que decían que si Francisco era papa, no servía porque Francisco había trabajado con la dictadura. Pero no importa, hacé lo que quieras con tus medios, con tus cosas. Las cosas que son mías, porque el papel y la tinta del Estado de ANSES es nuestro, es tuyo, es mío, es el que está escuchando, bueno, con eso no. Y sacá a los viejitos que están en la puerta mojándose y dejá de pegar carteles y atender a la gente. Eso es lo que a mí como calabres me pone loco, viste. Sí, y ahora, y tenés muchísima razón, por supuesto. Ahora, Daniel, ¿llega el reordenamiento del tránsito a San Martín? Digo, pues es un caos salir de Ballester, por ejemplo, hacia la General Paz y desde acá también. No, si no hace sobras, no. Si no hace sobras, no. No, no, no. Está muy postergado eso también. Sí, por supuesto. Porque, ¿sabés qué? Yo sé que lo que voy a decir va a pegar fuerte. Y pido disculpas. Terminemos con las roscas. Terminemos con las roscas. Yo no voy a dejar de ser periodista. Y si no me escuchan en el consejo, me escuchan en Radio Mitre, que tengo 60 puntos de rating. Terminemos con las roscas. No es tan difícil, no es tan difícil. Pero la gente, ¿sabés qué? En toda la campaña, ninguno me pidió un viaje a París, ni ninguno me pidió un BMW. Perdóname la publicidad. Después la compartimos cualquier cosa. El gasto, digo. Compartimos, no el uso, digo. Ninguno me pidió un viaje a París, ni un BMW, ni ninguno me pidió ir a ver la final del Mundial de Rusia. La gente te pide tres cositas sencillitas, sencillitas, sencillitas. Te pidió seguridad, educación y salud. Nada más. Habrá alguno que te dice, che, me gustaría tener esta zapatilla o este celular. Pero muy poco. La gente tiene los pies sobre la tierra. La gente piensa como tu viejo, como mi viejo, como el Tano que se levantaba a las dos de la mañana para ir a manejar el 252. Como la Tana, mi vieja, que se levantaba para ir al mercadito de San Martín y agarrar las mejores manzanas para limpiarla y ponerla a disposición en su verdulería. La gente quiere eso, ¿viste? Ninguno, ninguno quiere, y quiere obviamente, sí, tener una buena comida el fin de semana, poder disfrutar de su familia. Lo mínimo e indispensable. Eso no es muy difícil. No es muy difícil. Y ahora hablando de seguridad, que fue lo primero que comentaste y que como urgencia ustedes van a tratar, ¿qué te parece la nueva policía local acá en San Martín? ¿Está bien o, digo, tienen que formarla un poquito más? No, coincido plenamente con los segundos. A mí me aterra, me asusta, me pone mal cuando vos te quedás sin laburo y decís, che, no tengo laburo, no tengo laburo, y qué hacen, y hagamos seguridad. Y a los 15 días de la otra se lo escuché decir a Daniel Scioli, al candidato a presidente de la República, que entrega policía. Esto no es una crítica destructiva, sino la realidad. ¿Vos estás tranquilo si el policía que está cuidando en la esquina de tu casa hace 15 días manejaba un remis y ahora tiene un revólver? Y es complicado el tema. Es complicado porque, digamos... Porque resulta que los médicos, cuando se reciben, tienen dos años de residencia. Yo resulta que para firmar el primer plano de mi vida como ingeniero, tuve que tener una cantidad mínima de metros cuadrados de firmante o de colaboración en la ejecución de alguna sobra. Resulta que mi viejo, para manejar el colectivo, antes de darle el colectivo, tuvo que tener mínimo tantas horas de manejo. Y acá vos vas, te anotás en una escuela y el siguiente te dan un revólver para controlarnos. Claro. Es todo un tema. No es una pavada, digo, el tema de la seguridad. Si las personas que nos defienden no están del todo formadas... Eso es su mal, Que portan un arma, ¿viste? Porque vos me decís, che, mirá, resulta que Daniel Moyo se recibió de locutor y le dieron un micrófono. Y quizás yo le digo una pavada a la vez porque es el día listo. ¿Y qué habría que hacer, Daniel, en este caso con la nueva policía local? Ayudarlos a, digo, en este caso a que se formen un poquito más. ¿Qué habría que hacer? Sí, yo no tengo ninguna duda. Hay que formarlos, hay que prepararlos. Y, ¿sabés una cosa? La sociedad, aquellos que tenemos alguna responsabilidad, debiéramos tener un veedor para seguirlo, para verlo, para que todos estemos convencidos. A mí me asustan estos títulos que últimamente se están entregando. Yo resulta que toda la vida a mí me enseñaron que para ser ingeniero tenés que ser seis años en la facultad, que para ser médico tenés que ser seis años en la facultad, para ser abogado tenés que ser seis años en la facultad. A mí estos títulos que se entregan de la noche a la mañana, que sos licenciado, que sos abogado, que sos policía y que resulta que te recibís de la noche a la mañana y que solamente se certifica entre dos o tres personas, a mí me asustan un poquitito de eso. Yo creo que además debiera haber como una comisión que pudiésemos seguir especializados en seguridad. No, no voy a ir yo que no entiendo nada o que tengo que aprender mucho, pero que vaya alguien que haya pasado por algún sistema de seguridad y certifique que fulanito de tal está en condiciones de recibir el título. Claro, porque digo, a ver, toda esta gente también tiene que tener mínimamente un estudio psicológico a ver si está en condiciones de portar un arma, porque esto fue todo en tiempo récord, ¿no? Todo récord, todo récord, todo de la noche a la mañana. Bueno, hubo un informe televisivo donde convivían las cuatro policías y donde no sabían uno si me tocaba a mí o me tocaba a vos o era tuyo o mío, ¿no? No sabían qué hacer, ¿no? Y además, llamativamente, muchos de todos esos agentes de policía que lo veíamos hasta el 24 de octubre, el 26 no lo vimos más, ¿no? Sí, ahora, yo digo, ¿no? No me parece mal que haya más presencia policial en la calle, lo cual la gente se siente más segura, pero yo el otro día los veía, son muy jóvenes. Y digo, en un enfrentamiento o en un hecho delictivo complejo, uno como que no los ve actuando en este caso, sin desmerecerlos, ¿eh? Se pasa como cuando vas al médico y te dicen, ese es el cirujano, digo, el bebé tiene 24 años, ¿viste? Digo, sin desmerecerlos. Yo prefiero el cirujano que peine algunas canas, ¿viste? Siempre la experiencia es la experiencia, ¿no? Claro, y bueno, de todas maneras, igual salieron a aclarar del municipio que es, digamos, para estar en presencia de lugares públicos, por ejemplo, la peatonal, lugares céntricos en nuestra cosa, donde están los bancos y demás, ¿no? Los lugares calientes, digamos, de acá de San Martín. Sí, igual a Gamboa lo robaron hace una semana en la puerta de la cancha de Chacarita. Ah, sí. Lo alijaron cuando llegaba el viernes para viajar a San Luis con el plantel de Chacarita y estaba bajando su bolso a las 5 de la tarde y lo encañonaron, lo pusieron arriba del auto y le hicieron un secuestro a usted, le robaron el auto, lo dejaron tirado al técnico de Chacarita y por más que vos pongas, ¿viste? Si no tenés los sistemas de seguridad, si no tenés un sistema, si no terminamos con la droga, si no terminamos, porque yo digo, uno cree que si salís a llorear y salís a buscar al técnico de Chacarita en la puerta de la cancha de Chacarita al director técnico, que quizás alguna seguridad debiera haber, porque también debiera haber alguna seguridad protegiendo, porque estaban llegando los jugadores y el cuerpo técnico que iba a abordar un micro que se iba a ir, nadie, lo subieron, lo llevaron y le robaron el auto. Terrible, es una influencia también de la policía local porque camina por ahí, lo hemos visto caminar por la estrada y demás. Bueno, cambiando de tema, yendo para el lado de la salud, ¿cómo ves el nuevo hospital Thompson? Y le falta todavía mucho, todo suma, todo suma, a ver, son cuatro etapas que estaban previstas de construcción, recién está terminada de la segunda, todo va sumando, yo soy de los que ven el vaso siempre medio lleno, ¿no? Que está mejor a lo que estaba hace un año, no tengo ningún tipo de duda, pero que le falta muchísimo, si no, vayamos a ver el hospital de Vicente López o vayamos a ver el hospital de San Isidro, el municipal, digo, y después comparemos, le falta bastante, ¿no? Sí, 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 digamos, falta una última etapa todavía, ¿no? Para terminar este hospital. Sí, igual te digo una cosa, viéndolo desde el punto de vista de la ingeniería, me parece que nos estamos extendiendo con los tiempos, ya tendría que haber estado cerrada toda, ¿no? Pero reitero, veamos el vaso medio lleno, se avanzó con respecto al año pasado y con respecto a hace dos años, ¿no? Ahora digo, faltaría terminar de mejorarlo, ¿no? Bien, y en este caso, Daniel, cambiando ya de tema, me voy a ir para el lado de Boca, que es lo que a vos te compete, ¿qué pasó anoche en México? ¿Perdón? Me voy a ir, digo, para el lado de Boca, salgo de la política, para el lado del fútbol, que es lo que a vos, digamos, en este caso, que es lo tuyo, del fútbol, y demás. Boca perdió anoche con Puebla, decís vos. ¿Qué pasó con Boca, Anoche? No, la verdad que lo vi, lo relató Marcelo Lerner, yo por este tema político no lo relaté, lo relató a través de Radio Cooperativa, a través de Boca de Selección, Marcelito Lerner, nada, me parece que era un partido amistoso, un partido de compromiso, Boca está totalmente desenchujado, y obviamente, partido no sirve para nada, para lo único que sirve es el partido, para que Boca se traiga unos mangos, y para que la gente de Puebla pueda mostrar que reinauguró el estadio, pero de lo futbolístico, nunca, y mucho menos, quizás te podía haber servido en enero, cuando vos agarrás y venís de un trabajo de pretemporada, para que los jugadores se vayan soltando. Como cierre, es que Boca necesitaba de unos pesos, porque Boca no vuelve a jugar hasta febrero, en forma oficial ahora, y nada, y firmó como ahora, que está firmando un partido amistoso en Catamarca, y otro en el Chaco, que no sirve nada más que para poder pagar el aguinaldo, y nada más que para él. ¿Y qué te pareció Boca en este último campeonato? Que fue el mejor de todos, que no jugó bien, que levantó muchísimo con la llegada de Tevez, que es un jugador distinto, que es el jugador conservatorio, y que me parece que fue el legítimo campeón, quedó demostrado con la diferencia que sacó con respecto al segundo, que el hecho de tener un equipo superpoblado de jugadores, de muy buenos jugadores, le dio la ventaja sobre el resto, a algunos de los equipos se les lesionaban, o lo expulsaban a algún jugador, y no tenían nunca que reemplazarlo, en Boca se iba Osvaldo, aparecía Caleri, se fue Caleri, apareció Pebe, no juega Gago, aparece Herbes, no está Herbes, aparece Cuba, no juega Meli, aparece Pérez, siempre tiene jugadores del mismo nivel que los titulares, y eso en un campeonato largo es muy importante. Sí, ahora digo, ¿Teves le dio inyección anímica a Boca o le dio fútbol, o las dos cosas? Las dos cosas, las dos cosas, sin ser Teves no es Riquelme, no que quede claro, no, Teves no es Messi, no que quede claro, pero le dio una inyección anímica tremenda, le dio potencia, le dio garra, le dio capacidad y presencia, fíjate vos que Teves va y le pelea al árbitro, o le discute al árbitro y el árbitro lo respeta, en cambio con River, cualquiera de los que iban y le protestaban al árbitro cuando no estaba Teves lo expulsaban, cuando vos ya tenés un nombre propio en cualquier aspecto de la vida, eso es muy pero muy importante. Sí, y ahora digo, y me incluyo, yo como hincha de Boca, ¿por qué tuvimos que sufrir tanto y esperar tanto tiempo para lograr nuevamente un título? ¿Va a volver a ocurrir esto Daniel o no va a ser así ya en los próximos tiempos para Boca? Me parece que hubo un proceso de veda típico de una situación muy atribulada que vivía Boca, sorprendió lo de Bianchi, uno creía que llegaba a Bianchi vos trataba de decirlo con las manos, este hecho de que Bianchi se ha desarrollado muy mal en su cuerpo técnico, muy pero muy mal en su cuerpo técnico y que solamente haya llegado a sentir el consejo de su hijo y de nada más, una cosa era Bianchi con Beglio, Bianchi con Ischia, siempre los grandes directores técnicos, me parece, no es una teoría absoluta la mía, es una teoría abstracta, pero en definitiva discutible, los grandes cuerpos técnicos consagratorios tuvieron los grandes técnicos tuvieron grandes cuerpos técnicos, el Bambino Beira era el Bambino Beira cuando lo tenía Ariad, Grygol era Grygol cuando lo tenía Aymar, Pasarela fue Pasarela cuando lo tenía Gallego, Ramón Díaz fue Ramón Díaz cuando lo tenía Labruna, y así es todo, y a mí me parece que esta vez Bianchi se rodeó de dos chicos inexpertos que le acercó el hijo y que se sintió, y que es un golpe que Boca lo sintió muchísimo, muchísimo. Claro, todos esperábamos, digamos, del Virrey otro resultado, ¿no? Pero no se dio la mentalidad. Claro, pero vos fijaste que el Virrey, una cosa era cuando lo Mirabi lo tenía Isky, lo tenía Beglio, estaba de ayudante técnico, esa cosa es con el mayor de los respetos cuando Mirabi tenía un chico que era empresario, ayudante de Mascardi que estaba en la complementa de jugadores, y del otro lado un ex jugador de Vélez que estaba tomando mate en Cujuy, no digo nada, yo estoy tomando mate en este momento, pero que estaba totalmente alejado del fútbol, ¿viste? Sí, sí. Bueno, Daniel, volviendo ya a la política y para cerrar esta entrevista a la cual te agradecemos muchísimo y bueno, te esperamos en algún momento si es que tus tiempos te dan de acercarte a la radio, venir a tomar mate y charlar acá. Cuando quieran, cuando quieran, amargo o con un poquitito de chúcar, perdón por la marca del lucorante. Con esto de que el doctor Rafael Giulietti me operó de la rodilla y me dijo que tenía que bajar 10 kilos para seguir jugando al fútbol, le hice caso, bajé 10 kilos y voy a tratar de mantener. Porque no me reto y no me dejas jugar al fútbol. Todo el lucorante, claro, está bien. Perfecto. Te hago una última pregunta. Daniel, ¿sentís que viene un cambio para la Argentina dentro de poquito? No tengo dudas, no tengo dudas, no tengo dudas, no tengo dudas. ¿Sabés lo único que quiero yo que la gente vaya interpretando? Nada, no me voy a meter en la guerra de esta sucia, bastarda, chicana. ¿Sabés lo que quiero yo que recuperemos la mano de obra? ¿A vos te pasa de que llamás a un plomer y que verdaderamente es plomero? ¿A vos te pasa de que llamás a un albañil y que verdaderamente es albañil? ¿A vos te pasa de que verdaderamente vas a un mecánico y verdaderamente es mecánico? ¿O es una persona que toda la vida estuvo 15 años recibiendo planes sociales y que no trabajó y que ahora dice che, no, me parece que se me están endureciendo las articulaciones y voy a hacer algo? ¿Vos encontrás un buen plomero, encontrás un buen electricista? Hemos perdido la mano de obra, hemos perdido la capacidad de trabajar, hemos perdido... A mí como ingeniero civil, ¿sabés lo que me cuesta encontrar profesionales para terminar las obras? Porque vienen, te presentan y te dicen no, ¿sabés qué hice? Todo ese tipo de cosas y lo único que hizo fue tirarle dos baldes de cemento y uno de arena a una perita y preparar un pastón, ¿viste? Y ya se venden como oficiales albañiles, ¿viste? Este tipo de cosas la Argentina la ha perdido. Yo quiero que esa Argentina que cuando mi viejo y mi viejo llegaron a Billingwood y había dos casas nomás y los tanos empezaron a levantar y a generar y a generar y a generar no a los tanos muy mal llamados muertos de hambre aquellos mal educados que le dicen los tanos que vinieron a permitirnos una profesión eso es lo que yo quiero y quiero el estudio y quiero el progreso y quiero que los chicos estén con internet pero quiero que sepan además que de internet vos tenés que saber los procesos que te llevan a internet a ver, ¿qué te quiero decir con esto? Si yo te pregunto a vos ahora y te digo ¿me podés dar el teléfono de tu hermana? No te lo acordás tenés que ir a buscarlo a la agenda del teléfono, ¿no? Bueno, ese sistema de internet donde nos atrofia la cabeza donde todo lo dejamos que lo haga el telefonito pero resulta que después llegamos a un lugar que no hay wifi y nos queremos matar es el que no me gusta a mí me gusta donde podemos poner la cabeza en funcionamiento donde podemos poner las ideas en funcionamiento y donde podemos enriquecernos todos los días Muy bueno ese razonamiento Daniel y bueno, y traduciéndolo que vuelva a la cultura del trabajo, ¿no? en otras palabras Ni más ni menos ni más ni menos ni más ni menos si es lo más lindo que hay o acaso no vos no la pasás mucho mejor levantándote y teniendo este magnífico espacio radial que si estuvieses en tu casa mirando al cielo y diciendo che, que caramba iba a ser una mala palabra pero disculpa que macana no puedo tener laburo que es mejor para vos levantarte porque a todos nos gusta descansar seamos sinceros a todos nos gusta descansar 10, 15 días es mentira que nos gusta estar los 300 No, después ya se complica uno no sabe qué hacer y el ocio no es tan bueno digamos Aún si tenés la vida económica resuelta Aún si tenés la vida económica resuelta a nadie nos gusta estar mirando el cielo A nadie nos gusta estar mirando el cielo Aún teniendo la vida económica resuelta pensá en qué podés hacer para el que no la tiene resuelta Sí, es verdad Cuánto trabajo que hay por delante Daniel Mollo Cuánto laburo que hay por delante Desde ya te agradecemos esta comunicación con FMLider 104.5 y bueno te invitamos para que en algún momento siempre que te den tus tiempos te acerques a la radio estamos acá compartimos unos mates y bueno y seguimos hablando de todo un poco de fútbol, de política Para mí va a ser un placer sé que tenemos algunos amigos en comunes a los cuales yo respeto amigos ni más ni menos que la palabra amigos y solamente me tenían que avisar con dos o tres días de anticipación y para mí va a ser un placer yo llevo la factura chicos Dale, buenísimo Daniel Un abrazo enorme y que tengas un excelente día por delante Del mismo modo abrazo enorme y tranquilo que no va a pasar nada Esto lo digo tanto para la vida nacional como para los dos actos eleccionarios que se vienen no va a pasar nada cualquiera fuese el resultado del lunes digo no va a pasar nada que se nos viene el mundo abajo ¿sabés quién la está pasando mal? Europa la gente que vive en París eso sí no va a pasar nada si lo eligen asegura Guatinelli presidente de la AFA y no va a pasar nada que cualquiera fuese el presidente de Boca digo esto porque hay un lío y una alarma como que desaparece si vos disculpá que te interrumpa que la gente tiene un miedo terrible y te agradezco este mensaje de tu parte vos como comunicador periodista que bueno que dejes este mensaje a la gente porque la gente digo la verdad está muy asustada tiene mucho miedo hay gente que no tanto pero se nota en la calle no va a pasar absolutamente nada somos grandes serios responsables y además otra cosa ninguno nos vamos a permitir que pase nada lo del 2001 el 2002 donde tres o cuatro pícaros hicieron lo que hicieron para que después algunos reaparecieron por estos días mirá vos que la Argentina sea un caos no le vamos a permitir que hagan nada muchísimas gracias Daniel Boyo un abrazo enorme otro enorme saludo